...al decreto 1851 y me parece que es válido que en una democracia se puedan presentar posiciones frente a las normatividades que saca el gobierno y que por eso salgan a atacar a la gente que así lo hace. Hay que diferenciar muy bien cuáles son los temas que se están poniendo sobre la mesa en este decreto. Si bien comparto plenamente que hay que avanzar en una agenda que permita fortalecer la calidad de la educación y que esa educación además tiene que ser pública, esa educación tiene que ser gratuita, esa educación tiene que ser universal y de calidad. La manera en que este decreto está operando tiene muchísimos riesgos para mantener la continuidad de la escolarización de muchos jóvenes en el país, de muchos niños, niñas, adolescentes e incluso algunos adultos que también reciben educación, por eso que se llama educación por cobertura. Repito, yo no estoy de acuerdo con la educación por cobertura como mecanismo para la garantía del derecho a la educación pero lo cierto es que este decreto que puso unas condiciones homogéneas para todo el país sobre el tema de contratación para poder hacer la educación por cobertura en regiones, por ejemplo, que son las que a mí más me preocupan, como la ruralidad antioqueña, donde fundaciones sin ánimo de lucro tienen esta educación por cobertura para hacer educación rural. No pueden acceder ya a la contratación de esa educación por cobertura porque no cumplen con ese nivel de las pruebas, saber que exige el decreto y no cumple, es por el contexto en el que están porque además ni siquiera muchos de los colegios públicos del país cumplen ese estándar y lo que se va a ver en consecuencia es que no pueden contratar con un agravante o un problema y es que donde están estas organizaciones trabajando con educación por cobertura no hay ninguna oferta del Estado. Las mismas escuelitas, los mismos salones, los construyeron con la comunidad, en la casa hay una señora de la vereda y eso está pasando en todo el departamento de Antioquia y va a pasar para cerca de 20 mil jóvenes solo en mi departamento. Luego ese decreto hay que entrar a revisarlo, a mirar cómo se modula.